Bueno, Sandy se ha convertido en el factor sorpresa de la campaña electoral a una semana apenas del día definitivo. ¿Qué pasará con ella, no? Y las elecciones, ambos candidatos suspendieron sus agendas para dedicarse a actividades que se relacionan con la tormenta. Soledad Cedro tiene el informe. En este punto no me interesa el impacto sobre la elección, decía el presidente Barack Obama, quien al menos hasta mañana incluido canceló su agenda de campaña. Pusimos a un costado cualquier otra actividad para responder de manera adecuada al impacto de Sandy, aseguraba Obama. En su lugar, el vicepresidente Joe Biden y Bill Clinton se dedicaron a hacer campaña demócrata en estados como Ohio. Sé que esperaban al verdadero presidente, pero él ahora está haciendo lo que se espera de un presidente, afirmaba Biden. Sandy ha cambiado los planes de los republicanos también. Mitt Romney asegura que no le preocupa que a una semana de la elección el presidente tenga más exposición y dice que es momento de pensar en las víctimas. En Kettering, Ohio, organizó un evento de recaudación de donaciones para los afectados. Esto es parte de la identidad americana. Hay quienes sufren y quienes siempre están dispuestos a ayudar, aseguraba Romney. La tormenta ha dejado paralizada la votación anticipada en buena parte del país. Hasta ahora, el estado más afectado es Nueva Jersey. Su gobernador hoy dio un sentido discurso en el que se refirió a la campaña. Me importan un bledo las elecciones. Hay una situación más urgente. Y sé que sin partidismo, todos están dispuestos a ayudar, sentenciaba Christie. Florida es uno de los estados clave en esta contienda y por fortuna Sandy no ha causado estragos por aquí. Por eso mañana tendremos la visita de Mitt Romney y el jueves estará la primera dama, Michelle Obama. Para América... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!